El caso de un joven mexicano, Irving Juanico Vázquez, él se encontraba estudiando en España, decidió pasar la Navidad con una amiga en Francia, el 26 de diciembre fue hospitalizado y diagnosticado con meningococo, una infección que lo tiene postrado en una cama de hospital. Desde aquel día, es muy triste la situación, vamos a conocer la historia. Irving Juanico Vázquez, de 25 años, estudiante de posgrado de la UNAM, fue hospitalizado en Francia tras desarrollar meningococemia, una infección en la sangre causada por una bacteria llamada Neisseria meningitidis. De acuerdo con amigos y familiares de Irving, el estudiante se encontraba realizando una estancia de investigación en Granda, España, y viajó a Francia para visitar a una amiga durante la Navidad. Tras desarrollar los síntomas, el 26 de diciembre fue hospitalizado en el Hospital Europeo de Francia, en el área de terapia intensiva. Sus amigos iniciaron una movilización en redes sociales para recaudar fondos con el fin de que la familia de Irving, originario de Chilpancingo Guerrero, viajara a Francia. A través de un video, la hermana de Irving informó que la UNAM ha estado atenta del estado de salud del estudiante de posgrado. Además, informó que el personal del Consulado de México ya se acercó para brindar apoyo. También indicó que su hermano responde al tratamiento. Sin embargo, su estado de salud es delicado, ya que tiene inflamación del cerebro y columna, además de permanecer sedado y se desconoce el tiempo en que sea dado de alta. La UNAM, a través de un mensaje en redes sociales, aseguró que Irving Juanico ha sido asistido por personal de las sedes de la universidad que tiene en España y Francia, y ha apoyado a la familia desde el 27 de diciembre. Este día en Venga la Alegría, conoceremos más acerca de esta fatal infección. Está con nosotros el doctor Javier Ortiz Ibarra, médico infectólogo pediatra. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar qué es meningococo. Empecemos, partamos de ahí. El meningococo es una bacteria. Hasta nada, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es una bacteria, se conoce como bacteria gram negativa. Esto quiere decir que con una tensión, cuando la observa en el microscopio, se ve roja. Y es una bacteria, son dos coquitos, y mucho se parece, lo mencionábamos hace rato, a algunas otras bacterias como los streptococos, neumoní, o los streptococos de la boca. Pero esta es una bacteria un poco mucho más agresiva. Doctor, me llama la atención y me pone muy triste porque a todos nos podría pasar. Imagínense que un día estás perfectamente bien, viajas a saludar a una amiga, a un familiar, y todo empeora. Platícanos desde tu punto de vista médico la situación. ¿Qué pasó con Javier? Sí, bueno, este es un punto importante en el caso de Irving. En el caso de Irving, Irving nos da una lección de lo que se llama epidemiología del viajero. Irving se va a estudiar, a hacer un intercambio de estudios. Él se va a España, seguramente, no lo sé, seguramente no se aplica la vacuna contra meningococo. España es uno de los países con mayor incidencia, se considera que... Pero no te la piden para llegar. No, sí te la piden. Las escuelas están pidiendo hoy una cartilla de vacunación del viajero, donde te piden vacunas de meningococo, donde te piden algunas otras, dependiendo del sitio donde vayas, como en el caso de varicela o el caso de tarampión, paperas y rubiola, que ahora está siendo un problema serio nuevamente en adolescentes. Bueno, el caso específico es que seguramente no se la puso. Se va a España, entra en contacto. España tiene entre un 10 y 25% de personas colonizadas en la boca, que tienen la bacteria y que no les hace daño. Sí, seguramente él entra en España, se coloniza a través de la vía respiratoria, a través de un beso, a través de secreción, es un estornudo, viaja con la novia a Francia y el periodo de incubación son tres a siete días, se manifiesta, muy rápido, se manifiesta en Francia y empieza con fiebre, con dolor de cabeza, con dolores musculares y hace datos neurológicos de meningitis. Él empieza con una meningitis, lo hospitalizan y dentro de él, él hace un cuadro que solamente el 8% de los casos es un cuadro más grave, que es un cuadro de una enfermedad meningocóxica. O sea, hace meningitis, hace sepsis y hace púrpura. O sea, hace toda la entidad más grave. Por lo tanto, su gravedad lo lleva a la terapia intensiva. El tratamiento de esta enfermedad es con antibióticos, pero todo el proceso que se genera es por la propia respuesta inflamatoria del paciente, el que está defendiendo. Pero es muy grave, por ejemplo, yo no sabía lo que era el meningococo. Así es. Nos comenta que como estudiante te requieren la vacuna, pero como viajante no. Entonces, por ejemplo, si uno no está enterado y de repente se empieza a sentir mal, ¿cómo podemos saber que tenemos meningococo? Sí, ese es un punto importante. Hay todo un apartado de la infectología, que es la medicina del viajero. Y a donde quiera que vayamos, la gente que va a África, que va a Tanzania, que va a ciertos sitios, hay ciertas recomendaciones y algunas restricciones. El caso específico, por ejemplo, para fiebre amarilla, si tú viajas de lo que sería el continente hacia África o que va saliendo por la vía del sur de América, tú tienes que llevar la vacuna, si no, no entras. Doctor, pero aquí, hablemos de México. Hay datos que indican que en el norte del país existen personas con meningococo. Así es. Meningococo es una enfermedad regionalizada. La meningococcemia o las infecciones por enfermedad por miseria meningitides se observan en la franja cercana a los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un problema grave con meningococo también. ¿Y cómo protegernos? Tenemos que tener una vacuna. ¿A qué vacunarnos? ¿A partir de qué edad? La vacunación es a partir del primer año de vida. ¿Para los niños no lo ponen en la cartilla de vacunación? No, no está en la cartilla nacional de vacunación, por lo mismo que te menciono. Es una enfermedad de baja incidencia en México. Es una enfermedad mortal, pero es de baja incidencia en México. Su principal grupo está en lo que sería Tijuana. De hecho, hay un grupo muy importante, el doctor Enrique Chacón, que ha trabajado mucho con meningococo en Tijuana. Está en Ciudad Juárez, está en Monterrey y ha bajado más o menos hasta Guadalajara. Es la zona que más o menos hemos visto. En el sur hemos tenido algunos pequeños brotes de dos o tres casos. Yo he visto morir un par de casos con meningococcemia. Es muy grave. ¿Por qué debemos vacunarnos? Porque es una vacuna que nos previene al menos contra cuatro de los 13 serotipos involucrados. Hay seis, de lo más importante. Pero no hay campaña sobre esa vacuna. No. O sea, ¿cómo podemos cuidarnos? Ya para cerrar, ¿cómo podemos, aparte de la vacuna que ya escucharon, cómo podemos nosotros cuidarnos de esta enfermedad? Oye, tú una persona estornuda y ya te puedes contagiar. Esto es el punto más importante. El otro es que si saben de alguien que tiene una enfermedad, hay que recibir una cosa que se llama profilaxis. Tratamiento antibiótico en los siguientes días, los primeros siete a diez días, para evitar que la enfermedad se disemine. Porque nosotros seguramente no estamos colonizados, no hemos estado en contacto con ella. Y entonces, entrar en contacto con una enfermedad, con esta enfermedad, nos puede colonizar y darnos parte de esta enfermedad. Es grave, es algo que es un foco de alerta. Este niño nos está dando una clase de lo que es la epidemiología del viajero. Y algo que tenemos que pelear mucho es contra las antivacunas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprendimos mucho el día de hoy. De corazón a toda la familia de Irving. Nos sumamos a su cadena de oración. Y estamos seguros que va a mejorar mucho su estado de salud. Gracias. En Venga la Alegría nos preocupamos por ti, por tu familia. ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría!